DJ Kennedy No hubo motivo Si yo todo te lo he dado ¿Cómo que dice? Te di mi vida y mi almendé Te di hasta la sangre de mi severo Ay, te di mi cuerpo y toda mi existencia Ay, de mí no queda nada, 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 nada Bachata pa' beber volumen 5, pero en vivo, baby Bachata con sentimiento de las mamas Me entiendo por qué Te fuiste de mi lado Entenderlo no es poder Si yo todo te lo he dado Me entiendo por qué DJ Kennedy Me dejaste abandonado y No hubo motivo Si yo todo te lo he dado Te di mi vida y mi almendé Te di hasta la sangre de mi severo Ay, te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Te di mi vida y mi almendé Te di hasta la sangre de mi severo Ay, te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Atención, Jorge, súper fría No queda nada No queda nada Tengo de otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Quiero que canten conmigo en esta noche Bastante Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Te ha avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aunque estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria No he podido sacarte todavía Es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Acostumbrarme otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil Es algo terrible que me está matando Hoy saber que vives pero lejos de mis manos ¡Hey! Esta mezclita de bachata en vivo Bachata pa' beber volumen 5 ¡Vamos a esto! ¡Toma! Para ti Bonita Diego y Seyo Puyo ¿Cómo estás? Quiero enamorar de otras sueños Donde no aparezcas tú Pero esta mezcla refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando estoy a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiere hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte o perdonarte Es tan difícil Acostumbrarme a otro puerro Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricen igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro puerro Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otros manos Que no me acaricen igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Pa' beber ropa volumen 5 Toma Si pensamos que nadie amas Que el amor que se vaya no es Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé toda mi cari Y ahora te perdí Ya que estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuanto bueno te diré Vamos si yo te sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Las besas que me dan tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor va a oír Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Lo que pasa es que eso se trae El chaval Sentimiento ¿Quién? El chaval Nelson el menor mío El sentimiento Moreta, bachata Es de nuevo Gente de pa' calle Está malo El tormento Vamos a esto El viejito DJ ¿Quién es? ¿Quién es? Pícala, 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 pícala Tó, 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 tó Dile En el amor Todos tenemos por lo menos una historia ¿Quién no ha vivido por amor o un día de gloria? ¿Quién no ha sido víctima de decepción? En el amor ¿Quién no ha tenido alguna noche de locura? ¿O se ha pasado alguna noche en las penumbras? Esas son cosas que no pasan por amor Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todos siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Es el amor Es el amor Es el amor Oh no Oh no, no, no ¡Eh! Es Miguel Miguel Y el maestro Se llama Bachata para Bebé Volumen 5 Pero en vivo Lo hace DJ Kennedy en la mezcla, baby Sígueme en todas mis redes sociales Que estamos on fire Oye, to, to Por el amor Por el amor ¿Quién no ha llorado sin cesar por el dolor? O alguna lágrima bruto de la emoción Que le causará alguna vez Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Que hace con todos siempre lo que él prefiere Que será que no nos deja decidir Es que el amor Es que el amor Es el alma de todos Es que el amor nos hunde en el robo Nos lleva a la luna Nos ahoga en el mar El amor nos hunde en el robo El amor nos hunde en el robo Y el desnudo en el robo Y el desnudo en el robo Y el desnudo en el robo Para vivir Así es el amor El amor lo inventó un tacaño Pa' de estilla de gratis Bebe pa' que no te duela, mami Y el desnudo en el robo Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda lo bonito También hay pasión en nuestra habitación La vida se ha perdido Ahora la soledad se siente a hablar contigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad se siente a hablar contigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo En tu vida estoy solo quiero loco y no hay que vivir en tu corazón Todo lo mismo se fue y no me siento bien si no te tengo Es lo que es mi amor y mi corazón que hoy está en un sector Aquí murió la razón y esta ilusión ya se está perdiendo Patrón Ismael Que bonito que como hoy Solo queda dolor Sona la onda que es mi peso Dile Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Yeah El hombre que baila bachata de pegado Es un pariguayo, pégate Pégate ahora, dale Sigue la Roving Song Sigue la Roving Song Sigue la Roving Song Tal vez de mi llevarme de la gente Quizás de tu seguir de la gente Quizás de mi esperanza Pero voy a hablar de ti Pero voy a ilusionarme así Tal vez se me acercas un alazgo Y del impulso de mi corazón A veces las pasiones de la vida Y caerse con lo eterno del amor Periquito, sin luz y no chichiro Aullando como un abuelito Y se te la de sin besos que he ungido Periquito, seguí mis pasos que he caído Me la viso y no me lo olvido Me enamoraré de ti Y nunca pico recogida Y ahora estoy perdido Sentimiento De un comunicado enamorado De las mujeres Que saben amar Que saben sentir ¿A dónde está la mujer? Como decía mi papá En las nubes tendidas a sol En su mirada a su amor Que solo encontrase Y para su dolor Solo fui Que se fue Cielo a mis ojos Señor, ya lo beso Yo no estoy perdido Estuve en la calle En las nubes tendidas a sol En las nubes tendidas a sol D.J. D.J. En las nubes tendidas a sol En las nubes tendidas a sol En las nubes tendidas a sol Porque ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor No voy a olvidar No voy a olvidar No sigo volando Y mucho El mismo país Se llama Bachata Para Bebe Volumen 5 Pero en vivo baby Lo hace DJ Kennedy en la mezcla Sígueme en todas mis redes sociales Estamos on fire Wow Diego Isenio ¿Cómo estás? Tom, 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 tom Tienes un encanto Que haga el querer de estar Por eso yo me lo hago Ay, qué loco de amor DJ Hasta de madrugada Y camino por tu bar Ya piensa en el vecindario Que yo soy un ladrón ¿Qué sabes lo que hago? Dile que no soy mal Lo que pasa es que te llamo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se roben Algo se puede robar Algo se puede robar Algo se puede robar Y pongo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batir Que yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Mi corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Jorge brillante Jorge brillante Esto es en vivo Bachata Para beber volumen 5 Lo hace el DJ Que le digamos esto Tom, 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 tom DJ Kennedy La última guitarra Que yo conmigo Ya está de guerra Pero de guerra de amor Parece que sí Que ya no me quieres Que ya no me amas Como yo aquí Porque tú mi amor Ya no me llamas Ya no me buscas Y quiero morir Pásame un cuchillo por favor Dame una apuñalada Llegando yo con mi vida Si mi mujer no me ama Me arrancaré de raíz Y el corazón de mi pecho Para que tú se vayas Que ella sepa que yo he vuelto Ay no me amigo No te maté por ella Ay no me amigo No te maté por ella Ay no me amigo No te maté por ella Que ya no vale la pena Si mi mami no vuelve Entonces dime que hago Para vivir como vivo Quiero estar enterado Ella es la mujer que amo Ella es toda mi ilusión Si mi mujer no vuelve Me sacaré el corazón Ella es mi amigo no te maten por ella Ella es mi amigo no te maten por ella Ella no vale la pena Ella es mi amigo no te maten por ella Ella es mi amigo no te maten por ella Ella es mi amigo no te maten por ella Ella es mi amigo no te maten por ella Ella no vale la pena Ayer te vi con él DJ Kennedy Ayer te vi con él Y los tres son sus papás a mirar engañándote Con sus sabios tratan diciendo que eres su única mujer Y me lo creen Cuando te vi con él Y mis ojos se agarraron al ver que tú estabas junto a él Recordía aquellos días que tú no me supiste entender Que era lo mismo te hace Lo mismo te hace Ahora pagas el daño y ahora sí, yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Y tú quieres a él ¿Qué puedo hacer si no quieres a él? Quiero que entiendas Que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te creasé Y él te es infiel Que te hice yo para tú no quererme Dime que se vaya Que no te se espalda Que no te hablo mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Dime que se vaya Que no te se espalda Que no te hablo mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Si yo puedo más Que en él Aléjate Yo Nunca en serio Si el gobierno Cuando te vi con él Y mi son se agarra al ver que tú estabas junto a él Recuerdo aquellos días que tú no me supe y sentarte Quiero lo mismo de hacer Lo mismo de hacer Ahora para hacer daño lo vacío sujo también De la misma manera yo te quiero a ti y tú no quieres ser ¿Qué puedo hacer si no amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya Dame lo que nunca sabré a mí me dio Dame lo que siempre yo quería de ella Dame lo que nunca sabré a mí me dio Dame, dame Bachata pa' bebé Volumen 5 baby El diablo Bueno en vivo Danilo Sígueme en YouTube baby Vamos a esto, dile Toma Dame lo que nunca sabré a mí me dio Dame lo que siempre me dio Dame lo que siempre yo quería de ella Dame la felicidad de uno a mi corazón Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca sabré a mí me dio Dame, dame, dame el corazón, el amor que avie de ella Dame el corazón, el amor que avie de ella Oye Javier, pero que malita ¿Vamos a la tierra? 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 ¿Qué dicen estos hombres? ¿Vamos a la tierra? ¿Vamos a la tierra? Dame lo que nunca esa mujer a mi me dio Dame lo que siempre quería de ella Dame la acariciada de un amor corazón Dame lo que siempre esperaba de ella Dame lo que nunca esa mujer a mi me dio Dame, dame, dame corazón El amor que había en ella Dame corazón, el amor que había en ella Es que no puedo vivir Es que no puedo vivir Es que me voy a morir Es que me voy a morir Es que no puedo vivir Es que me voy a morir Es que no puedo vivir Es que me voy a morir Es que no puedo vivir Es que me voy a morir Es que no puedo vivir Dile Si llegas aquí Comienzas a discutir Son seis meses que llevamos en esto Ya nada es igual Algo te hizo cambiar Quizás alguien cambió tus sentimientos Pero ya me cansé de estar siempre sufriendo Trato de amarte y solo me echas al suelo Tu corazón se ha convertido en hielo Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero Ya no te deseo Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no Ya no Eras la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido Y hoy ya no Ya no Uh, yeah, 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 yeah Nada Uh Vengan Vengan ¿Dónde están los latinos? Come on Dime cómo fue Y nunca te fue infiel Sé que guardas al bar dentro del secreto No quieres ni hablar y solo caen tus lágrimas Si no quieres responder no hay problema Pero ya me cansé de estar siempre sufriendo Trato de amarte y solo me echas al suelo Tu corazón se ha cometido en mi hielo Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero, ya no te deseo Ya no Ya no Hasta yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no, ya no Ya no Eres la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no, ya no Atención mami chula oye esa Ya no Ya no eres dueña de mis sentimientos No, no Ya no Ya no te quiero tampoco en ti pienso Ya no Ya no Hasta en mis noches puedo dormir contento Ya no, ya no, ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no, ya no Bachata pa' bebé volumen 5 en vivo Dile Quisiera que tu me digas por qué Ya no me quieres quedar No puede ser tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tu recuerdas la noche de ayer DJ No puede ser que ya se te haya olvidado mujer Que no me quieres ya eso no lo puedo creer Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no está ni aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así todo puede cambiar No poder resistir Esta terrible soledad Ay no, no, no Yo no puedo creer Que tú Ya no me quieres mujer No sé Qué camino cogeré Porque Tú no me quieres mujer Mamá La vez con ella otra vez Diré Yo te voy a moriré Si me dejas Si me dejas Si me dejas Si me dejas Ahora mismo Matame ya Si me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Yo no me puedo creer Que tú No me quieras mujer Mamá Hablas con ella otra vez Diré Yo te voy a moriré Porque Tú no me quieres creer Si me dejas y me vas, yo ya mismo matame ya Si me dejas y me vas, yo ya mismo matame ya Me la pusieron difícil para yo casarme con ella Me la pusieron difícil para yo vivir con ella Decían que era una ilusión que sentía por ella, que sentía por ella Que andaba por la calle machutando a dos señas, machutando a dos señas Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Tenía miedo que sus padres me alejaban de ella Tenía miedo que sus padres me alejaban de ella Y le voy a demostrar que soy un macho y hombre Y le voy a demostrar que soy un macho y hombre ¿Cómo dicen así que? La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz ¿Dónde está la bulla que se sienta la bulla? ¡Felicidades! ¡Suenos, chau! Una canción que yo grabé ¡Julio Esteve! ¡Suenos, chau! ¡Suenos, chau! ¡Eh! ¡Eso lo grabé yo! Es la razón de mi vida ¡Guay! Y no sé ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podré olvidarla? El amor que yo siento Nunca nadie se ha intimido Será porque te amo Y no sé Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo Arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame Oye ahora Porque no quiero vivir Oye ¿Qué te llevas, amor? Y es lo que eres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Machata para beber volumen 5 Por en vivo No quiero llorar No quiero llorar Y me destruza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrá Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Ahora viene Oye Ahora oye Otra vaina Otra vaina Oye otra vaina Dicen por ahí El vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Oh my God Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer Mi amor tú te has robado No importa que yo muera Por culpa de su boca Porque te llevo dentro de mí Y el alma me deslosa Quiero perderme contigo de gracia En el vicio de tu ser nada Pégame que baby dale, dile, dile Tom, 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 tom Pégame en tu vicio El vicio de amarte Pégame en tu vicio Mami El vicio de amarte es el labio Y no me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa es el rabito Pégame en tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio, más mí No me importa si eres una perdida Si beba y si fuma, esa es tu vida Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer, sí Ay, no me importa Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios Ay, ay, ay Unta mezclita de bachatas en vivo Ay, sí Pa' beber volumen cinco, lo hace DJ Kennedy, baby Vamos a esto, toma Ay, para mí sí Ay, para mí sí Pa' que la disfrute en tu casa, dale Pégame esa vaina, muchachos Que yo te tengo borracho, que yo te borracho en tu noche Pégame esa vaina para mí Ay, a mí, ay, a mí Ay, 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 ay Una bulla a las mujeres Y la que no tiene marido Me encanta esa barra Pon la manita pa' arriba, levanta tu mano, baby Toma Tom, tom, tom Píscala, 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 píscala Tom, 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 dile, dile Sigue tu camino Yo seguiré en el mismo Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Y el más grande, mi señor Tiene más secretos que tú Para gente que olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Que le di a mi corazón Para gente que olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Sigue tu vida Porque el cristal de tu melo ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Yo sigo con la mía Yo sigo con la mía Sigue tu vida Sigue tu camino Sigue tu camino Te invito a que no vuelvas Porque seguir contigo Es como morir de frío Dice Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para gente que olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para gente que olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Yo seguiré la mía Porque el cristal de tu melo ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue qué Sigue tu vida Yo qué Yo sigo con la mía DJ Si me van a no me muero de Yo quiero que haya mucha Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede la mar De ese veneno Que tú me has dejado Todo eso es hacer Todo eso es hacer Mi vida va a arrecar Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres mi marido Tú lo que no estás Me eres un veneno Me llevo un beso Me llevo un beso Me llevo un beso Una pena Bachata para beber Volumen 5 Pero en vivo Lo hace DJ Kennedy En la mezcla baby Vamos a esto Toma Píjalo 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 Si me matan no me muero Dios Yo quiero que haya mucha Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quedara mal De ese veneno Que te hubies dejado Todos estos años Mi vida va a rotar Con ese veneno Tu eres un veneno Tu eres un veneno Tu eres muy bonita Tu no tienes nada Pero eres un veneno Tu llevo un mensaje Una pereza Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí pensando Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú no tienes nada Pero eres un veneno No puedo respirar Al saber que te debo Aunque no te vuelvo a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Oh, 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 oh Cuando me vayas Te presente Y mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque yo Aunque yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Oh, 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 oh Moriré Si no tengo tu amor Oh, 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 oh Soy No puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelvo a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Oh, 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 oh Y a donde vayas Te presente La vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque yo Yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Oh, oh, oh Moriré Si no tengo tu amor Oh, oh, oh Si no tengo tu amor Ajuta, baby Moriré Freddy Estrella De Estapa el Romo De Estapa el Romo Se necesita brujo Que sepa de brujería Adivina Guapo La bachata, baby Toma Si un hombre inocente toda mi vida necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Venga, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera? ¡Cógelo! ¡Más! Eso es demasiado grande Oye, si están gozando, si están gozando, quiero que me lo demuestren ahora Quiero ver a todos con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba y con el mambo del jefe Everybody, move, move Bachata, va, bebé, volumen cinco, pero en vivo lo hace DJ Kennedy en la mezcla, baby Toma, dos, 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 dile, dile ¡Ay, yo quiero! Me enamoré de una niña y no sé qué hacer Es difícil de la pasar Porque su padre no la dejan pasear Ah, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, yo quiero Y tener Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Por eso quiero Ser de ti Y tenerte gigante Con eso quiero Con eso quiero Ser de ti Con eso quiero Con eso quiero Ser de ti DJ Janet Y la vi pasar Y siquiera se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existía ni en mí Estaban más que muertos Según te aprendí Tanto tiempo Y En la vi pasar Dale Sé que algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quieras Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenas Y recuerda todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recuerda todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con sus huellas Y recuerda todo lo que he sufrido Y Oye Pachata pa' beber volumen 5 en vivo Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que Si ella vivo No sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Busco las piezas Que ocasionaron este fallo Diferente Mi amor no la saño Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me tomas El filo de mil milagros Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscas No quiero gritarle a ellos Y llamadas Eso quería un buen reto Bonita, ¿dónde estás? Siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Y lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos y no verla caminando Ver que no se abre esa puerta Pensar que otro a esta hora la está amando Duelo en el alma, pierdo la cabeza Desde el verano cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El vino de un milagro Y olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Voy a gritarle a mi amor Y se llama No sé esta noche y otras noches va Y aún no sé si ella llega Desesperado Sigo esperando Oh, no Yo, yo, yo Sigo esperando Una mezclita de bachata en vivo Pa' que la goce en casa En el colmadón Donde quiera que tú estés Comparte y dale like baby Oye ahora Yo no puedo creer Que ahora te vayas Si veas que yo te des tu último abrazo Sé por qué me baja la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasión Y a quien quiera sufrir Si tiene paciencia algún día en la vida Quizá encontrará La luz de los sueños De aquella estrellita Que alumbra el camino Y amo de verdad Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi esperanza Pero a veces pienso Que me olvidarás Fue por tu primer beso Que a mí la vida Porque a Dios me reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que a mí la vida Porque a Dios me reina Que iré a llorar Recordaré Conciente Aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que a mí la vida Porque a Dios me reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que a mí la vida Porque a Dios me reina Que lloro yo Sin por tu amor O lloro yo Sin por tu amor O lloro yo Sin por tu amor Bachata de hombre Guay Sin por tu amor O lloro yo O lloro yo Dice la nueva De mi mariciente promoción Dice así Y abrázame que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Y bésame que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame, 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 abrázame Aún no sé por qué, de qué terminamos, sé que te perdí, pero aún no recuerdo aquel vez Por primera vez, fui quien te llevó de niña a mujer Y ahora no sé por qué, de qué te vas a marcar si te amo Y quédate conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame, 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 abrázame Abrázame amor, abrázame, abrázame, abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame, 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 ab Aún no sé por qué Hoy que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel vez Por primera vez Yo fui quien te llevó De niña a mujer Y ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Y que no te veas conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Tó, 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 tó Traficantes juntos Bachata pa' bebé Volumen 5 Dale, pero en vivo Toma, tó, tó, dile Quisiera ser la cama Quisiera serme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre Que te hace el amor DJ Anas tu cuerpo, tu boca Me lo ve el color de tu piel Esos ojos cuando me miran Me hacen maldita Digo, mi amor Por la pena que no podemos dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Oye, morra, no bandita DJ DJ Tene Tene Te sueño besando tu voz Amando tu cuerpo Amando tu cuerpo sexual Despierto volviéndomelo Creyendo que es un sueño real Tu cara, tu cuerpo, tu boca Leo, candy Me imagino en tu cuerpo andada Crabá, mi amor Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la misma que no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Quisiera hacerte muy feliz Feliz pero junto a mi Quisiera hacerte muy feliz Feliz pero junto a mi Por la misma que no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la misma que no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Quisiera hacerte muy feliz Feliz pero junto a mi Quisiera hacerte muy feliz Feliz pero junto a mi Quisiera hacerte muy feliz Quisiera hacerte muy feliz Quisiera hacerte muy feliz Feliz pero junto a mi Quisiera hacerte muy feliz Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Pues en vivo baby Cosa te la diré Ese adiós que se acerca y vas Más y más Como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Más y más Cuantas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Estoy consciente De que yo Ya no debo Quererte más Más que nadie Lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Cuando no llames Me quedo a ti Ay, cuando no llames Me quedo sin ti ¿Por qué te juro? Que te voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste Aforzado el vallín Pequeza, eh Cuantas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Este adiós Que se acerca Y más Cantando Cantando Ay, Dios Me encanta Esa vaina Y dice Te vas A ir Palomina Palomina Ya me voy a llorar Mierda Serás El más triste Quiero desnudarte Y descubrirte Tu secreto Quiero Quiero Perderte Tu culpa Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que soy de diferencia Porque Tú no me quieres Como yo te quiero En mi secreto No Voy a alejar Te quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo 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 Mi abuela Me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí DJ Gennet Todas las noches Sueño conmigo Estoy Lo que sirvo Estoy Lo que sirvo Solo en el sueño Solo se lo sirve No puedo rendirme Tengo que sentirme Cuando despierto Me quedo mostrando Yo le pido al cielo Que me dejes soñar Los niños Están No quiero sentirte Pero no Soñando Mi amor Mi amor No me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Oye Oye Caquito Botapicho Procura que el tipo Que vaya a reemplazar Mario tuyo De la para Y no vergüenza ¿Viste? A ver si me entiendo Donde quiera que haya un latino Saludos Que Dios lo bendiga Gracias por escuchar Esta mezcla de bachata en vivo Bachata pa' bebé Volumen 5 Pero en vivo Hola baby Sígueme en todas Mis redes sociales Que estamos on fire Una más Una más Una más Una más Una más Público está pidiendo Una más DJ Kennedy Y el boicillo tuyo ¿Cómo está?